... Agradecidos de todo lo que están haciendo el personal y los directivos de la CNRT en San Rafael. Venimos con Diego Giuliano por parte de la dirección. Estuvimos a la mañana en Mendoza viendo el funcionamiento de la terminal. Y acá con Jael como la delegada local y con Emanuel Sánchez, que es el coordinador regional de Cuyo, en el operativo vía al verano, constatando el estado de situación de cargas, no solo en lo histórico que hace la CNRT, que tiene que ver con la autoridad, con la capacidad técnica, con la verificación técnica, con los seguros, el estado de alcoholemia o de psicofísicos o de descanso de los choferes, sino también fundamentalmente, como nos pide siempre el ministro Meoni, el protocolo COVID, que para nada ningún transporte de cargas ni de pasajeros sea un lugar eventual ni potencial de contagio. En 70 lugares de la Argentina, la CNRT tiene desplegados operativos en terminales, en estaciones, en rutas, en el transporte de cargas, ferroviarios, pasajeros de larga distancia, conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y auxiliados con las fuerzas de seguridad, a quien les agradecemos mucho su presencia, como es Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y siempre articulada con las provincias. Se trata de garantizar la trazabilidad de pasajeros y la conectividad de la logística de cargas para que bajo ningún punto de vista la pandemia complique el sistema sanitario en esta temporada, que tiene que estar abocado 100% a la pandemia. Hay que insistir en tener mucho cuidado y precaución porque estamos sancionando fuertemente al transporte de larga distancia que exceda el factor de ocupación del 80%, esto lo dice el código y está supeditado a sugerencias del Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria de la pandemia, mantener mucha distancia, utilización del barbijo para todos los pasajeros y garantizar en las terminales el tomado de temperatura y también la distancia entre pasajeros. ¡Gracias!